Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República desde Bolleros, La Habana, informaron que la policía política detuvo y golpeó a José Díaz Silva y otros activistas para impedir una cadena de oración durante el 24 de mayo, Día de la Resistencia, y las actividades planificadas para el 25 de mayo, 40 aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel y décimo aniversario de ese movimiento. A pesar de los operativos represivos, los miembros de la Resistencia realizaron la actividad en la Estación de Policía de Santiago de Las Vegas. Oraron por Antonia Rodríguez, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata dentro de los calabozos y cantaron el himno nacional. Desde la ciudad de Cárdenas, Matanzas, Leticia Ramos Herrería reportó los desalojos llevados a cabo en los municipios de Varadero y Cárdenas. Los representantes del régimen de La Habana se presentan en estos lugares y sacan a las personas de su vivienda, derrumbando después las mismas. El hecho ocurrió el 22 de mayo en el pueblo de Santa Marta y luego el 25 de mayo, activistas de la Resistencia se presentaron en La Conchita para impedir el desalojo de varias familias, logrando que las mismas permanecieran en sus viviendas. El movimiento cubano Reflexión realizó su reunión semanal en la ciudad de Camajuaní, en la vivienda ubicada en Barrio Obrero Número 1, este 28 de mayo del 2012. Informó a Radio República su secretario general, Librado Linares García. A pesar de las maniobras represivas del régimen de la isla, los activistas del movimiento cubano Reflexión lograron realizar su encuentro y planear continuar con los mismos. Este movimiento de la sociedad civil independiente se ha identificado por la realización de talleres sobre lucha cívica no violenta y capacitación para el liderazgo cívico a nivel nacional, buscando un mejor entendimiento entre la ciudadanía del esfuerzo cívico y no violento que se lleva a cabo para lograr la libertad y la democracia para todos los cubanos. Desde la ciudad de Placetas, Loreto Hernández reporta la aparición de carteles antigubernamentales en protesta contra la dictadura. Los carteles decían, Cese el hambre y la miseria, abajo Fidel. Personas de la población manifestaron a periodistas independientes y miembros de la resistencia su aprobación de los mensajes que aparecieron en las paredes este 29 de mayo. Les habló María Antonieta Lima.